Aunque habitantes de las colonias Laderas del Mirador, alfareros y burócratas al sur de Monterrey llevan más de 12 días sin agua en las llaves de sus domicilios, ante la crisis algunos han optado por pausar el bloqueo de avenidas principales por ahora. Los vecinos de Laderas del Mirador descartaron bloquear en días próximos, sin embargo advirtieron que estarán pendientes de que se cumpla con lo prometido por agua y drenaje de Monterrey y el gobierno del estado. Pues mira, ahorita la gente y los vecinos ya están un poquito más tranquilos porque el gobierno se comprometió a estar mandando pipas un día sí, un día no. Las pipas se van a estar distribuyendo por cuadra, igual casa por casa porque hay muchas personas que no pueden estar acarreando agua, entonces así se complementó el plan de que cuadra por cuadra se les va a estar dando agua. Claro, vamos a tener un control porque pues mucha gente saca tinacos. Aunque se detectó que hay al menos dos tinacos cisternas que fueron puestos el sábado en esa zona, hay adultos mayores como la señora María Lorenza y el señor José Luis, para quienes ha sido toda una travesía a carrear agua. Vamos a ocho cuadras a traer agua, pero venimos de subida, de bajada por los botes vacíos, pero de subida. No tenemos agua. En las escuelas nos regalan dos, tres botes, cuatro a lo más. Ayer una pipa de agua llegó a esa colonia y fue aprovechada por algunos vecinos. Sin embargo, debido a que el vehículo no tenía alguna marca, fue confundido con uno que había sido solicitado a agua y drenaje a través del gobierno del estado. Cuando presuntamente esta pipa había sido enviada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión Social para el llenado de dos cisternas que fueron instaladas, y al final no fueron llenadas. La petición de algunos ciudadanos fue que se le pusiera alguna marca que las diferencie, pues lo anterior causó la molestia de uno de los supervisores de la pipa de la Secretaría de Gobierno. En la colonia Alfareros, la situación que viven es similar, pero la petición lanzada por ellos fue de garrafones con agua purificada para poder tomar. Gracias. 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 Gracias.